Música Buenas tardes y bienvenidos, que gusto que usted se informe con un noticiero hecho, soy Jennifer Valle, a continuación nuestros titulares Se encuentran de que si, efectivamente estaban los pandilleros armados y comienza el intercambio de disparos con los compañeros Murieron cuatro pandilleros al enfrentarse con policías en un cantón de Hilo Vasco Varias armas fueron encontradas en la vivienda desde donde atacaron a un grupo de agentes Una racha de homicidios se ha registrado en las últimas horas Entre las víctimas, tres personas quienes fueron privadas de libertad en Usulután Se anunciaron más medidas para el combate a la criminalidad Un nuevo despliegue de las fuerzas de intervención y recuperación de territorios será desplegado hoy en Apopa Expandilleros participaron en una reunión que sostuvo el Consejo de Seguridad con una empresa que promueve métodos de inclusión para personas vulnerables Ni la identidad del conductor no aparece ahí, ni el número de placa Le contamos cómo avanza la investigación de la Fiscalía relacionada a la muerte de un motociclista Tras ser embestido por un vehículo de caza presidencial Se investigan dos nuevos casos de microcefalia relacionada al virus del Zika Le tenemos los detalles En Estados Unidos, el resurgimiento de grupos terroristas ha obligado al presidente Obama a no retirar sus tropas en Afganistán Iniciamos con información generada en el departamento de Cabañas Cuatro pandilleros murieron esta madrugada al enfrentarse con elementos de la policía La periodista Marcela Rivera nos amplía esta información adelante Muy buenas tardes Jennifer, así es a primeras horas de este miércoles se ha registrado un enfrentamiento armado entre agentes de la Policía Nacional Civil y Delincuentes En el cantón San Francisco Iraeta de Hilo Vasco El saldo de este enfrentamiento ha sido cuatro presuntos pandilleros fallecidos Uno de ellos fue identificado como Adalberto Herrera de 18 años Veamos más detalles Un grupo de pandilleros que estaba reunido en una casa Se tiene conocimiento y vienen las patrullas a verificar Entonces al llegar pues se encuentran de que sí, efectivamente estaban los pandilleros armados y comienza el intercambio de disparos con los compañeros Producto de eso, el intercambio de disparos fue que salen lesionados los cuatro pandilleros que fallecen en el camino ¿Se han incautado armas? Cuatro armas de fuego ¿Qué calibre? Hay una escopeta calibre de 12 milímetros, dos revolvers y una pistola ¿Y esta casa era abandonada? Pues ahí no hay más personas, se supone que estaba abandonada ¿Era como una casa destruida? Al parecer una casa destruida Por el momento la policía no reporta personas capturadas Sin embargo ya incautaron cuatro armas, entre ellas tres cortas y una escopeta Esa es la información que te tengo, vuelvo contigo al estudio Gracias por este informe Marcela que nos has brindado También queremos comentarle que los cadáveres de tres personas fueron localizados en la playa El Espino del municipio de Jucuarán en el departamento de Usulután Las víctimas son dos mujeres y un hombre Quienes fueron identificados como Ricardo López de 20 años Rosa Ramos del CID de 49 y Marlene Vázquez Chávez de 42 Según las autoridades, las tres personas fueron privadas de libertad anoche Y encontradas sin vida esta mañana Por el momento continúan las investigaciones y no se reportan capturas En otro hecho violento, un joven de 24 años identificado como Walter Ricardo Solórzano Fue asesinado en el pasaje 15 de la colonia San Antonio de Mexicanos Según una versión policial, varios sujetos lo interceptaron y dispararon Incluso aseguran que podría tratarse de un ataque directo por invasión de territorio Serán las investigaciones las que determinen las causas del asesinato Aunque hasta el momento no se registran capturas por el crimen Lo único que reportaron al sistema es que habían escuchado disparos al interior del pasaje 15 De la colonia San Antonio Iba caminando cuando se presume que salieron uno o no sabemos cuántos sujetos Y le efectuaron los disparos Y la cifra de muertes por día ha incrementado en el último mes Según el director de la policía, Juan Huarcoto Hasta la fecha se registran varios crímenes Leve incremento Estamos ahorita rondando los 13 homicidios al día Cuando el mes anterior habíamos cerrado con 10.5 Sin embargo, hay que hacer notar que el incremento que reportamos este mes Es claro y evidente el hecho de que muchas de estas personas han fallecido en intercambios de disparos con nosotros Que si en condiciones de desventaja, si en condiciones de traición Se cometen hechos contra nuestro personal Los vamos a seguir y los vamos a encontrar vivos o muertos El Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana se reunió para anunciar nuevas medidas para el combate a la criminalidad En las próximas horas, un contingente de elementos de la policía y del ejército Llegarán a las comunidades y municipios más violentos del país Apopa será la primera parada Es parte de las medidas extraordinarias impulsadas por el Ejecutivo y el Consejo de Seguridad La situación que ha atravesado el municipio de Apopa Como una muestra de apoyo En este caso de la fuerza pública Y el hecho pues que este plan Se lance, se anuncie desde ese municipio Pues tiene también Que ver Con el apoyo Que desde el gobierno central Se está brindando En respeto a la autonomía del municipio Pero como un respaldo En las cárceles, los reos serán clasificados y uniformados De acuerdo a su nivel de peligrosidad El estado de emergencia sigue vigente en siete centros penales del país Porque la ubicación, de acuerdo a su gran peligrosidad Es el paso inicial Luego vendrá la ubicación de estos en los centros Cuando ya los tengamos construidos Ya los tengamos los nuevos espacios generados Pero con respecto a la clasificación de colores Si serán diferentes por cada nivel de peligrosidad A efecto de que también ellos puedan Hasta el hecho de cambiar de uniformes Sea también un incentivo Porque aquí Eso realmente tiene que ver con incentivar A la población privada de libertad Los esfuerzos de prevención y combate a la criminalidad Se focalizarán en 26 municipios del territorio nacional Así lo anunciaron Los miembros del Ejecutivo Y los diputados de la Comisión de Seguridad Y Combate a la Narcoactividad Corresponde entonces ampliar Este despliegue especial de la Policía y Fuerza Armada En estos 16 municipios adicionales Entre los cuales tenemos municipios como Izalco, Nahuizalco, Quezaltepeque, San Miguel, Usulotán Apopa, entre otros Así como lo hicimos el 8 de febrero en Soyapango Para esta oportunidad también se va a desarrollar Un acto de inicio que será en el municipio de Apopa Y pese a los esfuerzos Las autoridades de seguridad pública Admitieron que siguen saliendo desde las cárceles Órdenes de matar y de cobro de extorsión a comerciantes Y para esclarecer ese panorama Habrá que esperar para evaluar Los alcances de las nuevas medidas Que están por implementarse Y esta mañana el Consejo de Seguridad nuevamente Se reunió esta vez con una empresa Que promueve métodos de inclusión Para personas vulnerables La periodista Raquel Herrera estuvo en el evento Y nos tiene todos los detalles Desde la sala de redacción Raquel, buenas tardes Muy buenas tardes para ti Jennifer Y para todos los amigos televidentes Que se informan a esta hora de la tarde con nosotros Efectivamente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Se reunió esta mañana Con miembros del consejo Además recibió a representantes de una empresa Que lidera programas de reinserción Para expandilleros y personas que viven en zonas vulnerables Además para discapacitados El representante de esta empresa Habló sobre las personas que integran esta empresa Y qué es lo que hacen Escuchemos qué es lo que dijo a continuación Es importante que a la hora de tratar De encontrar una solución Al problema de la desesperanza En la cual nos encontramos Tal vez las empresas Deberían estar preparadas Para poder insertar Todas estas personas excluidas Eso es lo que nosotros hemos hecho Hemos aprendido hace los últimos ocho años Y es como ahora tenemos entonces Expandilleros Los cuales trabajamos con las iglesias de la zona Trabajamos también con discapacitados Trabajamos de por sí Con todos los grupos de la comunidad El comisionado presidencial para la seguridad Francis Jato Asbun Habló sobre este modelo de inclusión Para personas vulnerables Dijo que podría ser incluido En el plan El Salvador Seguro Escuchemos qué es lo que dijo a continuación Planteó Esta es la mejor muestra De que se puede Y que se puede hacer bien Tal como lo está haciendo Ligue Así que le agradecemos mucho Esto es un paso importante Para este país Y Creemos Que todos debemos hacer este esfuerzo La empresa Ligue Es una empresa textilera Que cuenta con 700 empleados ¿Qué es lo que hace? Ellos contratan a personas Que desean reinsertarse a la vida laboral Aquellos expandilleros también A personas que vienen de zonas vulnerables También contratan a personas con discapacidad Ellos llevaron a algunos miembros de esta empresa Quienes explicaron sus experiencias En cuanto a su trabajo Escuchemos qué es lo que dijeron a continuación A la edad de 11 años Yo me empecé a involucrar en el mundo de las pandillas Tengo 6 años de haberme retirado ¿Cómo que yo me retiro de las pandillas? Me retiro pues a través de una conversión Yo soy cristiano Quiero decirles de que antes en mi pasado Yo no tenía un futuro Sino que mi realidad Era la muerte O la cárcel Esa era mi realidad Cuando vengo a la iglesia Y conozco a Ligue Me doy cuenta De que hay mucho por delante Yo anduve buscando la oportunidad de empleo en este país Tocando puertas a nivel nacional Y en las empresas privadas Y déjeme decirle que todas las puertas se me habían cerrado Hasta un día Que el ingeniero Bolaños Tuvo bien reunir a las personas con discapacidad Y ofrecernos una oportunidad de empleo El comisionado presidencial para la seguridad Francis Hato Azbun Además algunos miembros del consejo Han hablado que una de las mejores maneras Para poder prevenir la violencia Es brindarle herramientas a los jóvenes Y a las personas que quieren reinsertarse En la vida laboral Además dentro de esta reunión El ministro de seguridad Ha hablado y ha explicado Cómo avanzan las medidas extraordinarias Que se están implementando en todo el país Esta es la información que tengo Jennifer, retorno contigo a los estudios principales Gracias y buenas tardes Y hoy uno de nuestros equipos Realizó un recorrido por Apopa Para constatar las expectativas Que tiene la población Ante el despliegue de seguridad Al llegar Apopa Y ver las personas transitar sobre las calles Trabajar en sus negocios Y permanecer en las plazas No genera un ambiente de inseguridad Sin embargo al conversar con algunos ciudadanos El panorama cambia Ellos por miedo prefieren ocultar su identidad Pero confirman Que las cosas en el municipio No andan bien Que uno lo que tiene que hacer es Es ver oír y callar Porque nosotros no podemos meterlo así O sea que uno va Uno así no puede estar platicando con un policía Porque ya lo están lenteando allí ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Recuerde que uno hay que Yo tengo hijos Tengo mi hijo Y no puedo arriesgarme Puchas de aquí Veníamos a la fiesta Y jalábamos cañas de noche Había una tranquilidad bien bonita en Apopa Hoy si créanme que Caminamos con miedo Entre algunas colonias de Apopa Consideradas con una alta presencia De grupos de pandillas Está Valle Verde Popotlán y Valle del Sol Zonas que en los últimos días Se ha incrementado la presencia policial A raíz de las amenazas hechas A empleados de la comuna Ahora existe cierto positivismo Ante la llegada De un nuevo refuerzo de seguridad A veces uno quiere trabajar pues Y vive aterrizado con esta situación Si esto se da pues que la tranquilidad vuelva a la ciudad Magnífico Yo para mí encantado Créanme lo que Lo hacemos con el fin de que todos trabajemos en paz Y vivamos tranquilos Aquí algunos incluso expresan sus propuestas Para mejorar la situación que se vive en este municipio Que está en el ojo del huracán Por los escándalos en los que se han visto involucrados Algunos funcionarios de la localidad Tiene que ser permanente O establecer algún puesto militar aquí Para que esto no suceda así Entonces este Yo considero que está bien Está bien que tomen las medidas Pero sería que Que siguiera en práctica todo Que no solo en el momento No que fuera siempre El clamor de los apopenses Es que las medidas implementadas por el gobierno No sean efectivas Para vivir tranquilamente Sin embargo para que esto ocurra Al parecer se tendrá que trabajar aún más De fuentes de la comuna Se ha conocido Que las amenazas a los trabajadores De la alcaldía se mantienen Pese a que las autoridades Están apoyando algunas dependencias Brindándoles seguridad Con imágenes de Denis Bolaños Informó Azucena Sandoval Vamos a cambiar de información Nuestro compañero Julio Guevara Nos amplía el caso de una mujer Que pasó varios años tras las rejas Acusada de la muerte de su bebé De tan solo meses de gestación Pero que fue absuelta Sin embargo la fiscalía insiste Que es la responsable de la muerte De su hijo Aquí la primera entrega del informe Para mí era muy duro Le pedía fuerza a Dios Desesperación Sueños truncados Frustración total Palabras que describen cuatro años Tras las rejas Dice María Teresa Fue la madrugada del 24 de noviembre de 2011 Cuando la vida le cambió a esta mujer Tres aire Mexicano San Salvador Fuertes dolores de estómago Obligaron a María Teresa A buscar el servicio sanitario Minutos más tarde Fue encontrada inconsciente Despertó en un hospital Donde todos la señalaban De algo muy grave Aborto Fue un momento muy difícil Fue un momento en que Me decían ¿A dónde está el bebé? Yo dije ¿Cuál bebé? Si yo no sabía Asegura que nunca supo Que estaba embarazada Menos que llevaba 21 semanas de gestación Aquellos dolores provocaron Que un feto cayera Al fondo de una fosa Séptica Yo no le quise quitar la vida a nadie Peor a mi hijo Inició un proceso judicial En su contra La fiscalía fue más allá El delito de aborto Lo cambió a homicidio agravado Las autopsias incriminaron A la mujer Que en ese entonces Tenía 28 años Como responsable De asfixia perinatal Acusación cuestionada Por su defensor Porque Medicina Legal Nada más hizo una prueba Que se llama Adosimacia Una adosimacia La isomacia hidrostática En donde ponen los pulmones Del niño O pedazos del pulmón Y si ve que hay burbujas Dicen Ha respirado Pero eso no es tan cierto Da muchos falsos negativos Aún así fue llevada En el año 2012 A los tribunales Donde la suerte No la acompañó Fue condenada A 40 años de prisión Aquí inició una lucha legal Para demostrar su inocencia Años de trámites En la Procuraduría De Derechos Humanos Y Corte Suprema De Justicia Esta última Cuatro años más tarde Ordenó revisar La sentencia Contra la mujer María Teresa Regresó a los tribunales Otro juez se hizo cargo Del caso Y determinó Que era inocente Quedó en libertad Libertad en riesgo Porque al Ministerio Público No le agradó Que la sentencia De 40 años Fuera anulada Al grado Que ahora Ha solicitado apelar Me siento preocupada La tranquilidad Le duró Solo unas horas A esta mujer Que ahora Tiene 33 años El temor De regresar A la cárcel Le pone la piel eriza Sobre todo Porque piensa En el futuro De su hijo María es madre De un niño De 11 años Lastimosamente Las leyes De nuestro país Son muy duras Ya viví Cuatro años Dentro de prisión Y no quiero Volver a ese lugar Muchos la señalan Otros la defienden Pero la verdad Solo Dios La conoce Dice María Entre lágrimas Que en pocas palabras Jura Que nunca mató A su hijo No tengo palabras Para decir Con imágenes De Alfredo López Julio Guevara Noticiero Hechos Historias que sin duda Generan debates Sobre las verdaderas Razones de lo ocurrido Hoy en la segunda Entrega De nuestro informe Especial Conoceremos más Sobre el caso De María Teresa Nuestro compañero Julio Guevara Además nos presentará Casos de más mujeres Acusadas por el mismo Delito Que pagan una condena A pesar que diversas Organizaciones aseguran Que lo único Que sufrieron Fueron problemas Obstétricos Continuamos Con más hechos La Fiscalía General De la República Ya tiene los libros Con la información Relacionada A la parte Del motociclista Atropellado Por un carro Del Estado Mayor El fiscal general Dice que los libros No contienen Ni el nombre Del funcionario Que conducía El vehículo Ni el número De placa Meléndez También confirmó Que la familia Ya llegó A un acuerdo Económico Pero que continuarán Con la investigación Nosotros en relación A esos libros Los vamos a verificar Porque habíamos recibido Dos certificaciones De esos mismos libros Vamos a ver Si coinciden O no coinciden Que es lo que Estábamos verificando O pretendíamos Verificar nosotros Si de alguna manera Se nos estaba dando Información Correcta O incorrecta En cuanto Al tema De la conciliación Si Ayer se presentó Un escrito De parte del abogado El apoderado Entiendo De la víctima Y se presentó Una O del imputado Entiendo Y se presentó Un acta notarial En cuanto a eso Esa es la acción Nos vemos quizás Limitados por la acción En cuanto al homicidio Culposo No obstante Dada la situación De estos hechos Alrededor de los hechos Mimos Nosotros vamos a tener Que seguir investigando Y aclarar esto Al respecto El vicepresidente De la República Oscar Ortiz Dice que se ha Sobredimensionado El caso De un vehículo Oficial involucrado En la muerte De un motociclista Ortiz Se ha brindado Toda la información Requerida A la Fiscalía Este tema Es un caso Particular Un caso Específico ¿Verdad? Y que debe Ser Abordado De acuerdo Al nivel Que corresponde No podemos Llevar casos Concretos Específicos A un nivel De importancia De Estado De Estado Porque yo creo Que es totalmente Sobredimensionado Respetando Todo el procedimiento Que siempre Cualquier instancia De Estado En este caso La Fiscalía Tiene que hacer Pero creo Que debemos De guardar Siempre La correspondiente Respuesta A estos temas En el caso De Capres Ha entregado Toda la información El libro Correspondiente Y además Se le orientó Al equipo De fiscales Que llegó Exactamente Donde Podrían buscar Información Respectiva Por su parte El Secretario De Comunicaciones De la Presidencia Confirmó En la entrevista De Noticiero Hechos Que están dispuestos A continuar Colaborando Con la Fiscalía En el proceso De investigación Esperan Que la diligencia Del Ministerio Público Para aclarar Lo que realmente Sucedió Y deducir Responsabilidades Habría que consultarle A la Fiscalía Cuál fue el motivo Por el que Se le atrasó Una investigación Que pudiera parecer Tan sencilla Porque en todo caso Pues los libros Siempre han estado En el mismo lugar Y la Fiscalía No había comparecido A requerir Esos libros Lo hizo Hasta anteayer Y Al lugar Equivocado Ayer Lo hizo Al lugar Correspondiente Ya tiene La información Que podía Necesitar Cuando regresemos Tenemos detalles Del acuerdo En la Asamblea Legislativa Para ampliar El periodo De alcaldes Y diputados Volvemos Gracias por continuar En nuestra sintonía En la Asamblea Legislativa La Comisión De Reformas Electorales Y puntos Constitucionales Acordó La ampliación Del periodo De alcaldes Y diputados A partir De las próximas Elecciones Por lo que Esperan Presentar La iniciativa En la sesión Plenaria De este jueves La modificación Consiste en ampliar A cuatro años El periodo En alcaldías Y de diputados En el 2018 Y a partir De 2022 La extensión Del periodo Sería a cinco Años Y para conocer Más sobre el tema Hacemos un enlace Hasta la Asamblea Legislativa Con el periodista Raúl Hernández Buenas tardes Raúl Te escuchamos Cuéntanos Qué información Nos tienes Así es Los periodos De alcaldes Y diputados Pasarán De tres A cinco Años Así se acordó En la comisión De reformas Electorales Aquí en la Asamblea Al respecto Este día Hablamos Con algunos Diputados De cuál Será el beneficio Para la población Ellos hablan Que con esto Se va a reducir Gastos Millonarios Que se hacen En los procesos Electorales Y con ello El país Dejará De realizar Elecciones Tan frecuente Veamos De aquí Al 2037 Ya hicimos cálculos Que son tres Elecciones menos Y cada elección Le cuesta Al país Entre 60 A 70 Millones En este Momento No sabemos Si va a costar 100 o 120 Millones Allá por el 2037 Pero el El país Se va a estar Ahorrando Una buena Cantidad De millones Por estar Celebrando Elecciones Constantes También se habla Que con extender Los periodos De alcaldes Y diputados Se dará más tiempo Para que se ejecuten Los proyectos Que planifican Las personas Que resulten Electas Tres años Para un gobierno Municipal Son pocos años Sobre todo Cuando es primer Período Porque prácticamente Queda muy poco Tiempo Para la ejecución De las proyecciones Que se tienen Pero creo yo Que lo más fundamental Es el tema Del ahorro Que tendrá El Estado Al estar haciendo Menos eventos Electorales En un determinado Tiempo Los procesos De desarrollo Son vitales E importantes Muchas veces Por la polarización Política Que vivimos No se le dan Continuidad A verdaderos Procesos De desarrollo Y a los tres años Venimos a sufrir Un cambio De administración Después de una elección Y los Verdaderos procesos Y programas De desarrollo Quedan perdidos Y en el olvido De acuerdo De acuerdo a los cambios Aprobados Por los diputados Es decir Que en el país Cada dos años Y medio Habrán elecciones Las presidenciales Y luego Las municipales Y legislativas Más detalles En la emisión estelar De noticiero Hechos A las ocho De la noche Pasen buenas tardes Gracias Buenas tardes Para ti también En otros temas Legislativos Diputados Reaccionaron A las críticas De la parlamentaria Ana Vilma De Escobar Sobre el incremento De más de Seiscientos mil dólares En la construcción De la Villa Dueñas El acuerdo Habría sido firmado Por la mayoría De diputados En la junta directiva De la asamblea Lo importante Es que la obra Se termine Se concluya Que los costos No se eleven Más allá De lo que ya Se ha hablado Y que se puedan Incluso Ver los ahorros En alquileres Que era uno De los varios objetivos Que ha tenido La asamblea Pero todos Hemos visto Los beneficios Los fines de semana Es un centro cultural El sábado y el domingo Si ustedes lo visitan Se van a dar cuenta Que es un centro Que está lleno De actividades culturales Y recreativas Y por otro lado A nosotros nos interesa La construcción Del edificio Del Instituto De Estudios Parlamentarios Que eso viene A mejorar La calidad De la representación Que tiene cada fracción Parlamentaria En cuanto A conocimiento El diputado Norman Quijano Cuestionó Algunos cambios A los estatutos De su partido político Las reformas Obligarían A renunciar A los diputados O alcaldes A sus cargos De elección popular De resultar electos Para ser parte Del COENA La asamblea general Extraordinaria Está reprogramada Para el 24 de julio Las reformas De diversas índoles Quizás la que ha merecido Más atención Es la que Si bien es cierto No prohíbe No inhibe Que un diputado Para ser específico Pueda ser miembro Del COENA Si deja tácito De que En el momento Que asumes Un cargo En el COENA Tienes que pedir Permiso a la asamblea Es decir Apartarte De tu cargo De diputado Es decir No te dicen No puede ser Pero si te deja claro De que no puedes estar De diputado Y de miembro del COENA Tienes que Aquí no puedes renunciar A menos que tengas Una causa justa Según lo que dice La constitución Hasta la unidad De transacciones Llegó la diputada Margarita Escobar Para pedir una reunión Con la junta directiva De esa institución Esto con el fin De solicitar Que no se aplique El incremento Del 13% A la energía eléctrica Que no procede No procede La implementación Del 13% Que el ejecutivo Ha decretado Vía Un acuerdo Ejecutivo Y lo segundo Es que estoy aquí Para pedir una audiencia Urgente A que nos reciban Y explicarles El porqué De nuestra preocupación En más temas económicos Desde el 2012 El Banco Central De Reserva Viene planteando La necesidad De una reserva De liquidez En el país Que tiene que ser De aproximadamente 300 millones De dólares El equivalente Al 23% De los depósitos De los bancos Actualmente Se ha retomado El tema Y se está En discusión Con las entidades Financieras Para establecer Parámetros Y escuchar Puntos de vista Se tiene previsto Que para diciembre Ya haya un acuerdo Para ponerlo a funcionar Necesitamos Necesitamos Incorporar Nuevos colchones Para prevenir Riesgos De liquidez Nuestro interés Es dotar A la regulación Y a la supervisión Basada en riesgo No llegar Hasta el final Sino que Primero Utilizar El análisis De riesgo Interno De las entidades Controlar Debe tratar De cautelar Esos riesgos De liquidez Desde sus inicios Para que no Pase a otras A otras fases Entonces es un rol Muy importante El sindicato De la corte De cuentas Solicitó A los diputados De la asamblea Legislativa Elegir lo más pronto Posible a magistrados Que estarán Al frente De la institución El pasado 24 de junio La sala De lo constitucional De la corte Suprema de justicia Resolvió Varias demandas De inconstitucionalidad Respecto a la elección De los magistrados Que actualmente Están dentro De la corte De cuentas Y pidió Nombrar nuevos Funcionarios El sindicato Dio una conferencia De prensa Frente a las instalaciones De la corte Para dar a conocer El perfil Que deben tener Los próximos magistrados Nosotros decimos Que tiene que ser Un abogado O un contador Público Que haya tenido Por lo menos 15, 20 años De experiencia Ejerciendo su profesión O sea Nosotros pedimos Y decimos Tiene que ser Una persona Con liderazgo Una persona Con principios Honesta Capaz Que no Deje Manipularse Por grupos De poder Llámese Políticos Llámese Económicos Ajenos a la corte Esta mañana Pacientes Con problemas Renales Protestaron En el hospital Médico Quirúrgico Del seguro Social Por el cambio De medicamentos A lo que Los doctores Han dado Su postura Al respecto Para conocer Más detalles Vamos a Enasarnos Con el periodista Herbert Vázquez Herbert Buenas tardes Jennifer Muy buenas tardes Es un gusto Saludarte Luego te comento Que yo me encuentro Acá en las instalaciones Del hospital Médico Quirúrgico Donde muy temprano Muchos pacientes Se hicieron presentes Acá para protestar Por el cambio De medicamento Estos pacientes Son los que Tienen problemas Renales Pero para que nos Amplíe un poco La información Tenemos al subdirector De salud Federico Flores Para que nos hable Acerca del tema Muy buenas tardes Bueno Decirles que Como instituto Respetamos Los derechos A la salud De los pacientes Y estamos En el deber Y responsabilidad De otorgar A los pacientes Renales crónicos Los medicamentos Apropiados Que les brinden Las necesidades La satisfacción De las necesidades Que ellos tienen De los diferentes Medicamentos Que requieren En este caso La eritropoyetina Que está siendo Cuestionada Pensamos nosotros Que no Con sustancialidad Ni con documentación Pues tiene toda La calidad Y seguridad Y eficacia Probada internacionalmente Tanto en Europa Como en los Estados Unidos Y adecuadamente Registrada En la dirección Nacional De medicamentos Con respecto A la seguridad De los mismos Y que el instituto Pues se apega A lo establecido Y valida El nivel de evidencia Que los diversos Medicamentos Tienen para poderlos Incorporar En el estado Oficial Y poderlos dispensar A nuestros pacientes En ese sentido Pues nosotros Ratificamos La bioseguridad Del producto Administrado Y la carencia De esos efectos Que subjetivamente Están atribuyendo A la eritropoyetina En el prejuicio De la salud De los pacientes El paciente Renal crónico Es un paciente Que adolece Una coexistencia De diversas afecciones Producto De su trastorno Metabólico Y pues el riesgo De salud Es importante Y el deber Nuestro es Además de proveerle Los tratamientos Y medicamentos Específicos Pues apoyarle En la estabilización De la salud Que pueda verse Alterada Por una evolución Propia de su enfermedad Doctor El cambio De medicamento Puede ser Un problema Por eso Es que ellos Están sufriendo Otros problemas Adversos Fíjese que no Porque el producto Realmente es el mismo Solo que uno es alfa Y otro es beta Pero es la misma Eritropoyetina Y lo que busca Es estimular La formación De glóbulos rojos En ellos Que está deteriorada Por la alteración Renal Que están padeciendo Jennifer Amigos televidentes Esta es la información Que les tenemos En este momento Muy buenas tardes Gracias y buenas tardes Para ti también Hacemos una nueva pausa Ya regresamos En Tecoluca San Vicente Hoy fue inaugurada Una unidad comunitaria De salud familiar Intermedia Con la que se pretende Beneficiar a más de 26 mil Habitantes del municipio La periodista Claudia Cusco Se encuentra en la zona Y nos da toda la información Adelante Jennifer Amigos televidentes Saludos desde Tecoluca En el departamento De San Vicente Hasta acá ha venido El vicepresidente De la república Acompañado de autoridades De salud Para dar por inaugurada La unidad comunitaria De salud familiar Intermedia Esta unidad Viene a beneficiar A más de 26 mil Habitantes de esta zona Que antes Se tenían que desplazar Hasta el hospital Santa Gertrudis De San Vicente Para poder recibir Atención médica Esta unidad Ha sido financiada Con una inversión Que sobrepasa Los 300 mil dólares Parte de esta inversión Provienen Del Banco Interamericano De Desarrollo Escuchemos Los beneficios Que traerá Esta unidad De salud Con las palabras Del vicepresidente De la república Tecoluca Es como Un municipio Pionero En eso de la reforma Porque estamos Hablando De tres unidades Que encontramos Establecidas En el año 2009 Y hoy tenemos Un sistema De diez unidades De esta característica Que están Establecidas Y funcionando A lo largo Y ancho Del municipio Y solo en esta unidad Que es una de las Más representativas Porque ha quedado Bellísima Realmente Uno dice Que más Pudiéramos hacerle Siempre podemos Hacerle más Y de seguro Que vamos a hacerle más Pero aquí esta unidad Ahora como está funcionando Tiene 31 profesional Esta unidad Comunitaria De salud Familiar Intermedia En Tecoluca Viene a brindar Servicios De consulta médica General Preventiva Y curativa Atención En detección Precoce De cáncer De cervix Planificación Familiar Detección De problemas Respiratorios Y su tratamiento Entre otras Atenciones Como odontología Escuchemos Cuanto ha sido En detalle La inversión Que se ha hecho En esta infraestructura El costo es de 365 mil Dólares En lo que se refiere A infraestructura Y equipo Aquí no está Contabilizado Por supuesto El personal Son 31 personas Son compañeros Y compañeras Trabajadoras De la salud Que atienden Esta unidad Comunitaria De salud Donde Fosalud Cubre Los días Sábados Y domingos Y los días Festivos O sea que nunca Está cerrada O sea en tiempos De fines de semana No está cerrada Esta nueva unidad Viene a sustituir Las antiguas Instalaciones Que pasaban De 48 años Y su condición Ya era Muy deteriorada Antes San Vicente Solo contaba Con tres unidades Comunitarias De salud Familiar Ahora pues Ya con esta Que se ha inaugurado La cifra Asciende a 10 Llegamos hasta acá Con esta información Retorno la señal Desde Tecoluca Hasta el set principal Saludos Haga negocios De la continuidad Nos ocupamos nosotros Presentó Gracias Claudia Y en más temas de salud La ministra Violeta Menjíbar Confirma que se encuentran En estudio Dos casos más de sospecha De microcefalia Asociados al Zika De confirmarse Serían tres casos De microcefalia Desde el padecimiento De la epidemia En el país Menjíbar afirma Que los casos De dengue, chikungunya Y Zika Han disminuido Significativamente Que ya confirmamos Hace unas semanas La primera microcefalia Asociada a Zika En la última conferencia Les hablamos Del número De las microcefalia Ya vamos Alrededor de 60 Microcefalia De las cuales Estamos por confirmar Otras dos más Asociadas a Zika Debo de recordarle A nuestras mujeres Embarazadas Que no toda Persona embarazada Que tenga O no tenga Zika Va a tener Una microcefalia Para que no se haga Una especie De miedo ¿Verdad? Vamos con información De última hora Porque el vicepresidente Oscar Ortiz Se encuentra En Apopa Para hablar Sobre el despliegue De seguridad Escuchemos lo que está Diciendo Salvajemente En estos días Recientes Ninguna de esa acción Se va a quedar impune Ninguna de esa acción Vamos a dejar De responder En el nivel Que se requiere De hecho Los responsables Directos De la muerte De nuestro sargento Ya fueron Capturados Y otros Dados De baja Muertos En el enfrentamiento Con nuestra fuerza Con nuestra policía Pero el mensaje Es claro Esta cruzada La vamos a ganar La gente buena Y la vamos a ganar Juntos Unidos Como gobierno Como estado Y como país Queremos Decirles A todos Aquellos Que quieren Seguir En este camino Que ya No lo hagan A los jóvenes Que se retiren De aquellos Que los quieren Inducir Actividades Violentas Que están Al margen De la ley A la familia A que cuidemos A nuestros hijos Que los orientemos Que les Le recomendemos Que se concentren En las cosas buenas En estudiar En el deporte En la cultura En las expresiones Artísticas En todas aquellas Actividades De integración Comunitaria Que valen la pena No solo Para su formación No solo Para su crecimiento Sino Para mejorar La calidad de vida De cada una De las familias A la familia De Apopa Pedirle confianza Pedirle comprensión Y queremos Decirles Con seguridad Que esta fuerza Va a quedarse Aquí Desplegada En distintos lugares Y sectores Que ya están Debidamente Identificados A todos A todos Aquellos Criminales A los Cabecillas A los que Reiteradamente Han estado Utilizando Formas Mecanismos Y acciones Que afectan Directamente La tranquilidad De cada Popense Vamos a enfrentarlo Lo vamos a Perseguir Lo vamos a Capturar Lo vamos a Desarmar Les queremos Decir Que contra el Estado Y contra el País No van a Poder Y por eso El llamado A que Desistan De seguir Afectando La calidad De vida De cada una De nuestras Familias Es Información En vivo Son las Declaraciones Del vicepresidente De la República Oscar Ortiz Que ha Llegado Hasta Popa Para anunciar El despliegue De seguridad Como le repetimos Información En vivo De lo que Está sucediendo En ese lugar Hacemos Una nueva Pausa Pero antes Lo invito Para que Opina América Latina Una consultoría Líder en Opinión Pública Investigación De mercado También Invita a la Población A participar En la Siguiente Encuesta Regional Los humanos Tiran al mar 8 millones De toneladas De plásticos Por año ¿Crees que las Empresas Y los gobiernos Hacen lo suficiente Para cuidar El ambiente? Ingresa a Opina América Latina Punto Com Y vota A vos También Y este día De manera Oficial Se presentó A Sebastián Abreu Como nuevo Jugador Del Santa Tecla Por eso Nos enlazamos A continuación Para que nos den Todos los detalles De la Conferencia De prensa De esta Mañana Adelante Buenas tardes En la mayoría Recordarles Que en la siguiente Emisión de Pizarrón Deportivo Y también De Noticiero Hechos Vamos a ampliarle Esta y mucha Más información Feliz tarde Muchísimas gracias Esmeralda Por tu informe Y saben En estos momentos Se está realizando La semifinal De la Eurocopa Entre la selección De Portugal Y Gales La selección De Portugal Ya toma Ventaja De dos goles A cero Con goles De Nani Y también De Cristiano Ronaldo Por nuestra parte Esto ha sido todo Continuamos Con más información Acá en Noticiero Hechos Mediodía Gracias Zuli Por esta información Deportiva Nuevamente Los enlazamos Hasta Apopa Donde se está Realizando El despliegue De seguridad En ese lugar Hace algunos momentos Escuchábamos Al vicepresidente De la República Oscar Ortiz Hablando de las actividades Que se harán Y pues Los elementos De la policía Y de la fuerza armada Que serán desplegados En busca De criminales En la zona Y también Para llevar Tranquilidad A la ciudadanía Escuchemos un poco Del ambiente De lo que está sucediendo En ese lugar Cuando vemos Que ya algunas patrullas Están yéndose Con los elementos Que están siendo Desplegados En el lugar Hasta donde También han llegado Las autoridades Para brindar seguridad A la población Recordemos Que este municipio Ha sido En los últimos días Punto De mucho Que decir Porque Algunos empleados Se han visto Amenazados Por pandilleros Incluso Un concejal De la alcaldía Fue asesinado Escuchemos Un poco Del ambiente De lo que está sucediendo Hola, hola Muy buenas tardes Les saluda Ingmar Batres Así es Aquí estamos En Apopa Estamos viendo Como estos elementos Policiales Que han sido Desplegados Como parte De la fuerza De intervención Y recuperación De territorios FIIR En este lugar Bueno A hacia donde Se dirigen Hacia las colonias De Valle del Sol Y sus alrededores Precisamente Para enfrentar El crimen organizado Ellos van En busca De los principales Cabecillas De estructuras Criminales Eso Según Lo dijo El propio Vicepresidente De la República Oscar Ortiz ¿Por qué se decidió Acá? Bueno Recordemos que Apopa se ha visto Prácticamente En el ojo Del huracán Tras diferentes Hechos Que se han dado Acá El primero Es la captura De su alcalde Que presuntamente Tiene vínculos Con grupos Criminales Luego Las amenazas A todo el personal De la comuna De este municipio Y también La muerte Del concejal Por el FMLN Ya hace algunos días En esos momentos Todavía Está la policía Acá en el parque Y ya se están desplegando Hacia las principales Colonias De este municipio Para también Enfrentar El crimen organizado Y también Ayudar A la población Que se ve Amenazada Bajo Este Bajo este Acecho Criminal Bueno Es la información Que nosotros Le tenemos Desde Apopa Por supuesto Le estaremos Informando En la siguiente Emisión De Noticiero Hechos Sobre este Segundo Despliegue De las FIRM Gracias Ignar Por esta Información En vivo Que nos brindas Desde Apopa Ahora Trasladamos Nuestra señal Con nuestro Compañero Antonio Valladares Porque nos Comenta Sobre un Allanamiento En la alcaldía De San Rafael O Brajuelo Adelante Muy buenas Tardes Jennifer Amigos Televidentes Nosotros Nos encontramos En este En frente De la alcaldía De San Rafael O Brajuelo Esto Perteneciente Al departamento De La Paz Donde la Fiscalía General de la República Está realizando En este momento Un procedimiento Para incautar Documentos Contables Esto luego Que la Corte De Cuentas De la República Hiciera una denuncia Sobre una supuesta Malversación De fondos Que estaría Ascendiendo A 600 mil Dólares Supues La información Que se maneja Por el momento Es que Se habrían realizado Préstamos Por parte De la Comuna En cajas De crédito De la Municipalidad Para poder Desarrollar Proyectos Pero Estos proyectos No se realizaron Y los fondos Fueron utilizados Para otras Cosas Que fueron Diferentes A los que se habían Planteado En un inicio Esta es información En desarrollo En este momento Se está realizando El procedimiento Nosotros Le estaremos Ampliando Esta información En las siguientes Emisiones De Noticiero Hechos Esta es la información Que les tenemos Jennifer Amigos Televidentes Deseándoles Una buena tarde Gracias por esta Información Son tres los delitos Entre ellos Peculado Y malversación De fondos Por los que estarían Allanando Esta alcaldía Gracias por habernos Acompanado Feliz tarde Gracias por ver el video